Bueno chicos, estamos aquí en el... bueno, en este vlog en el cual pues os voy a enseñar un poquito de lo que es mi viaje hacia Murcia, ¿vale? Que ya sabéis que ya os he dicho que nos vamos a ver Farganbraster y yo Y bueno, pues si el otro día os enseñé pues básicamente el setup de mi habitación Ahora os voy a enseñar lo que viene siendo mi habitación, pero prácticamente vacía O sea, fijaros como ha cambiado la cosa Se ha quedado totalmente vacía Es un cambio bastante raro Pero bueno, la verdad es que, bueno, pues vamos a ver cómo va la cosa Yo creo que va a ir muy bien Y bueno, pues os voy a enseñar un poquito todo el jaleo que tengo aquí Porque tengo aquí un jaleo montado O sea, fijaros la cantidad de cosas que hay aquí en el suelo O sea, es que es flipante todo lo que hay aquí O sea, hay un montón de cosas Yo la verdad es que no pensaba que fuera a tener tantas cosas Entre pantallas, pues yo que sé, cosas del ordenador La roba aquí está en dos maletas La verdad es que es demasiado O sea, es muchísimo Y bueno, pues la verdad es que Bueno, no sabía yo que tenía tantas cosas en mi habitación Así que bueno, pues voy a cargar todo esto en el coche Que voy a tener que hacer un Tetris básicamente para que entre Y bueno, pues una vez hecho esto Pues emprenderé el rumbo hacia Murcia Y bueno, pues ya os iré enseñando un poquito algo del viaje de Barça Así que nada chicos, nos vemos Ahora Bueno chicos, pues estoy ya de camino a Murcia Como veis, pues estoy aquí conduciendo Evidentemente vosotros diréis No se puede usar el móvil Pues conduciendo Está claro que no se puede utilizar Y por ello es que bueno Pues voy con el soporte del GPS en la pantalla Porque como veis Tengo la otra mano aquí Y la otra está conduciendo Aquí acabo Gracias amigo por hacer ruido Y bueno, pues eso chicos Como os he dicho Pues me voy ya a Murcia Y bueno, pues voy a enseñaros un poquito del camino Si puedo y demás Así que nada Pues os voy enseñando algo por el camino Acabo de salir de Alicante ahora mismo Es una horita de camino Es muy muy poco la verdad La distancia que hay entre Murcia y Alicante Así que nada chicos Ahora os enseño más cosillas Hasta ahora Continúa un kilómetro y medio Como veis ya he llegado a Murcia Que es lo que os he dicho Que bueno, pues veníamos aquí Y bueno, pues ya estoy aquí En lo que viene siendo mi habitación La verdad es que aún está todo muy desordenado Está todo aún con cables colgando Y además, bueno sí He conseguido encender los datos Que es básicamente lo que quería hacer Y bueno, pues aún me falta por ordenar Pues porque fijaros O sea, es que tengo aquí Una maraña de cables Que es que es exagerado La de... Madre mía Eso tengo que acordarlo Porque la verdad es que queda muy mal Y bueno, pues como os iba comentando Pues aún tengo todo esto hecho un desastre Y bueno, pues ya os enseñaré con calma Un día mi habitación Cuando ya esté un poco más presentable Y bueno, pues estamos aquí con Farga ¿Estás grabando un vídeo? Sí, estoy grabando Perdona, perdona Hijo de puta ¿Estás grabando un vídeo? ¿Estás tú? Sí, soy yo Ese, ese Cantao, cantao Cantao Bueno, pues nada Aquí esto es la casa Ya cuando esté Cabrones Cuando esté más presentable Ya os la enseñaré ¿Vale? Os enseñaré un poquillo así Las habitaciones y eso Ahí te lo sabraste Que acaba de salir de la ducha Hola Mira qué pies tengo Cuidado que entro en cámara Mira, mira, mira qué pies tengo Saluda, saluda a la cámara Este es Jorgito Hola, hola, hola Bueno, luego tenemos aquí a Farga En una típica postura Que toda persona hace O sea Uff Uff, eh Qué sexy Me gusta, eh Te falta decir Jack, píntame Píntame Y bueno, pues como os iba comentando Pues ya os enseñaré Lo que viene siendo la casa Un poquito más detallada Cuando esté un poco más arreglada Porque ahora mismo es un desastre De conforme está todo Y bueno, básicamente también la habitación Que es bastante grande y eso Pero bueno Cuando esté ya un poquito más presentable todo Os lo enseñaré Y, eh Pues nada Pues ya nos veremos en un próximo vlog Así que nos vemos Un saludo Adiós